¡CREANDO IDEAS! ¡CREANDO IDEAS! Amor Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me quema sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya te sentiste tu hermana mujer, tu hermana mujer Y vas a traicionarlo ¡CREANDO IDEAS! PRODUCCIÓN ES LA VOR Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya te sentiste tu hermana mujer, tu hermana mujer Y vas a traicionarlo Y vas a traicionarlo ¡Ahh! Mat kid, mat kid, mat kid, mat KANT Mat kid, mat kid, mat kid Mat kid, but ne ment k Pop Migza mat kid, mat kid, mat kid typically Mat kid, mat kid Nebraska Si hubieras valorado todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás te serás fiel Porque ella es decir que es mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás te serás fiel Porque ella es decir que es mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Creando Ideas Producciones Gramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!